Así es, bueno, cambiando de página, robo en plena luz en el Gran Santo Domingo, ahí vemos un acarreo donde iba transportando una mudanza y pues un hombre se acerca y saca un abanico. Mira para allá. Al instante, era captado ahí. Eso era calor que tenía, él vio que iba este camión así a la ligera, el tipo le dio calor, se lleva el abanico como si nada, va y lo vende por 500 pesos, cuando viene a veces da su pase y ya tú sabes, porque a veces la delincuencia hay que denunciarla. Usted puede ver el hecho, lo graba pero no lo denuncia, pero también si usted es un hombre de pelo en el pecho, quíteselo ese abanico, venga que eso no es suyo y dele dos pecos así es posible también. ¿Cómo? Sí, porque hasta Jesucristo llegó, yo no voy con la violencia, pero casos así, hasta Jesucristo llegó al templo. Cosas tan mínimas Pancho, se están robando. Vio que no se estaba haciendo lo que había que hacer. Por cositas de vicios. Pero a mí, yo le hago un llamado al tanque de la vega, en el negocio mío, oh, se robaron quince sillas. ¿Cómo? Sí, no es mucho quince sillas, pero se las robaron, no era de quien se las robó. Los muchachos estaban buscando en la cámara. Ahora, yo quisiera encontrarme con el tipo que se las robó, y miren que yo soy pacífico, pero también hay que meterle cuatro palos a veces, con el perdón de ustedes que me están viendo, porque no me gusta llegar hasta allá, pero abusan, porque todo no se lo puede dar a la policía tampoco. Yo no estoy con la violencia, ni con la injusticia, pero a veces estos ladronzuelos andan acabando por los patios, llevándose todo, mírense cómo se robó ese abanico. Así, a plena luna. A la luna del día. ¿Y qué pasa? Los llevan a la justicia. Ay, eso es correcional. Ya no les pasa nada. No, así no. Este país tiene que caminar correcto, porque está siendo gobernado por un hombre que está jugando limpio y trabajando 24-7. El presidente no tiene que él solo llevar un sacrificio tan grande. Faride, ponte los pantalones, que yo creo en ti. Bueno, a...